Quiero agradecerles a todos los amigos y amigas que están aquí en mi cumpleaños. Quiero agradecerles por qué forma, porque yo creo que me siento contento. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Por qué me aplaudes? Oye, ¿sabe qué? Me siento contento porque en verdad aquí tenemos reunidos los amigos que yo quiero y considero. Con toda la sinceridad del caso. No digas eso, todos son mis amigos. Ese siempre ha sido muy lema. No siento recorso de nadie, hermano. Todos son mis amigos. Ah, bueno entonces, yo quiero agradecerles la presencia de ustedes. Yo me recuerdo, me siento contento por la presencia de todos ustedes. Lomar, de Ega, de Toños, de Leñedo, de Echeverría, de mi hermano Mareo, de César Alchiva, de mi gran amigo Rubén. De César Alchiva, de Carlos Bajaña, mi amigo, de de muchachitos que éramos, hasta ahora somos grandes amigos. De Manuel Antonio, de Alberto Zambrano, de Francisco Muñoz, de el Papa de la Salsa Chautocalero. Del profesor Traile, de Eugenio, que está un poco dedicado a la salud, pero aquí está conmigo. ¿Cómo dice? Porque percibe el leque, está enfermo. No, esas son cosas de la vida, hermano. El día nos toca ganar, mañana nos toca perder. Esa es la razón importante. Y aquí, por la señora Franza, la primera rama de la asociación de profesores del Instituto Pernibórico de los Pecuarios de Vinci. Mi gran amigo de Ullones. Aquí, la hija de Eugenio, la señora de Eugenio, la señora David, la señora de... La señora Rosillo, todas mis amigas, eso es lo bonito, por eso estoy contento. Y yo les agradezco. Y aquí seguimos. Manuel Antonio, como si yo se llamaba con ese rato que ya le vi, semejante bandido que Manuel Antonio. Con claro, bajan a los tiempos que se encuentran. Esos encuentros famosos que hay antes. Hacían inventos con este. ¡Ajá! No te pongas el tifaje y te veas para que no te vean. ¡Ah! Bueno, entonces, en esto, yo, yo me diría y agradezco a la presencia de ustedes. Una satisfacción tan grande de estar con mis amigos aquí, gozando, y pasando un día, un año más de existencia. Yo siempre digo, uno cuando cumple un año más, debe sentirse menor. Dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque es un año más que lo peña a uno. Yo conozco a personas que se ponen bravos porque cumple un año más. Yo no comparto conmigo, señor. Por eso el Papa de la Santa está contento, porque él cumplió los primeros 31 años. Me pongan pisando la Santa, eh, alguna cosa. Ya, señor, muchas gracias. ¡Oye, las chicas forzando para... ¡Felipe! ¡Felipe! ¡Mira, oye! ¡Y esa! ¡A ver! ¡Oye! ¡Oye, la chica! ¡Mírala! ¡Laura, ponte, Laura! ¡Qué bonito! Ay, espera, pónese bien, pónese bien para que salgan todas. Pónese bien para que salgan todas. ¡Qué bonito! ¡Vóndame, acá! ¡Ven, llegó! ¡Llegó ahí! ¡Qué bonito! ¡Vantó! ¡Vantó! ¡Vaya completo! ¡Vaya completo usted también! ¡Vaya completo! Eso es un fiesto de alegría, de fraternidad, de fregadera. Ahí lo llevas a Juanito con una gorrita, ¿se va bien, ah? Qué bien, bien, oiga, qué bonito. Eso es para recuerdo. Siempre dice a veces uno a una mano, puede decir que es un tema que esté con ustedes, pero no es invertida. Yo tengo para unos 40 años más todavía. ¡Jajajaja! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Fantegoro para el quinceañero! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí la foto con todos! ¡Con todas! ¡Ajá! ¡Vamos a ver ahí! ¿Qué fue? ¡Vamos a ver! Ahí, para... ¡Saspa a todos los fotógrafos! ¡De todos los diarios del país! ¡En internet! ¡Para que todo el mundo sepa la fiesta de Rambla de San Andrés! Aquí está con todas sus amigas disfrutando y con sus amigos afuera. A pesar de que ellos no se van a poner gorro, el gorro solamente es para las mujeres. Pero esa no la es la contradicción, ¿eh? Porque en verdad, en verdad, el gorro tendría que ponerse los hombres, no las mujeres. ¿No es verdad? ¡Me lo hacía la vida, pues! ¿Qué más queda? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡La vieja isla se volvió mujer también con una gorra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡La vieja isla se volvió mujer también con una gorra! ¡Ja, ja, ja! ¡No tenemos que nosotros responder! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No tenemos que nosotros responder! ¡Estamos ahi! ¡Estábamos allá, estábamos allá! A ver, doctor Carlos, por favor. Los solicitamos esas palabras acá. ¡Vaya la estrada! ¡Oye, algo eh! Y ese lazo nos va a ir, pues. Sí, aprovecho. Ese lazo va abajo. Aprovecho, pero... Ahora vamos a escuchar las palabras de don Carlos para el cumpleañero Pero que se ponga al lado del cumpleañero al lado de Carlos Bueno, yo quiero acotar que Juan Morada es enemigo de muchos años y que jamás entre los dos ha habido un disgusto no ha habido algún problema a pesar de que siempre el defensa con el arquero sale discutiendo y hemos jugado en muchos equipos juntos y jamás hemos discutido y como amigo acá tampoco no lo vemos jamás y creo que es uno de mis mejores amigos y hoy he tenido la suerte de tener acá a muchos grandes amigos que estamos compartiendo es un gusto para mí estar con todos ustedes y quiero resaltar algo quiero resaltar a Fausto Calero amigo de ahora pero que es la continuidad de un gran amigo que tuvimos en antaños como fue Ricardo y eso continúa gracias a que Fausto nos ha brindado su amistad y quiero decirte lo mejor que pueda haber para un padre tan importante como eres tú Juan Morales un padre ejemplar que tiene a sus hijos que está acá que está con ellos y que es sincero con todos sus amigos felicitaciones para Juan Morales es parte del CBS un gran amigo yo quisiera que diga unas palabras de un amigo que a los precios lo considero mucho como en el caso de Francisco Muñoz Monteser un amigo que estuvimos en el Instituto Tenerórico Agropecuario de Ominos compartiendo grandes cosas yo quisiera también que se diga hacia ustedes en este video un amigo que lo quiero lo respeto y lo considero demasiado se ven en el Instituto Tenerórico un abrazo con todos los amigos que se han dado para acompañar a Juan Morales más conocido como Moralito 64 vueltas del sol lleno de felicidad y el rehusivo aquí con toda la vida del 9 de octubre junto con Fausto y todos los amigos que lo estiman y lo consideran las damas acá en la Pora Loca que hemos visto vamos a disfrutar con ellas felicidades para Moralito su esposa los hijos y todos los amigos gracias aquí hay una llave que la cara de la vida le dé color ¿de qué son estas putas llaves? 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 oiga la llave ¿qué son estas putas llaves? ¿qué son estas putas llaves? ¿Qué te ves? Bueno, que esto pasen a las mejores familias cuando se bajen. Bueno, seguimos con nuestra fiesta aquí. Un gran gusto de ver todos nosotros la alegría, la felicidad. Eso es bonito, ¿no? Y eso va a hacer sentir a uno mejor en el día cuando uno cumple un año más. Aquí las chicas se están preparando y no sé qué sorpresa tienen. Dicen que no me quita el gorro, que no sé qué. Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero el vaso de educarnos no es ahí, es abajo. ¿Qué es que pasa? A ver ahí. Bueno, ahora sí estamos listos ya. ¡Feliz! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Me va a caer ese payaso Echígar! ¡Cuidado! 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 ¡Úf Maggie! Queríamos que nos vayan a Missionary. ¡Se los v summieron par de Margaret Const40 www.primex.org. money page. Mire, este año como ningún año, no he sentido completamente alegre. Como ningún año. Muchas gracias, amigos del alma, amigas del alma. ¡Gracias a todos! piensa que Dios nos tenga comida es el supermandado que llegó ahí recién le da un permiso al supermandado vamos a seguir avanzando sí, bueno ¡bien cumpleaños! vamos, adelante a gozar a toda la gente me doy desde mi tierra a mi corazón mi tipo de piel sonrante 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 la luna por el oriente mi tipo de piel sonrante en las madrugadas romántico y tonido por la voz de los canciones que brotan con un rocino mi tipo de piel sonrante 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 la bela mi tipo de piel sonrante valientemente La muerte es el temor Guayaquil, reino de la tierra Sin la pedacito de novedad Desde nuestro color Guayaquil, reino No hay nadie que te iguales Como hombre de coraje Lo digo en mi canción Guayaquil, reino no hay nadie que te iguales Como hombre de coraje Lo digo en mi canción Yo la cuento Yo la cuento Yo la cuento de avanzar Soy caravillote Soy caravillote Yo la cuento de avanzar Thank you, reina Drago ya, llame La vida en mi canción Thank you, reina Thank you, reina La cosa fila en mi canción Yo la cuento de lanzar Mira de coraje Mira de corajes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!